¡A la calle! ¡No! ¡Vamos! ¡El tema reventón del momento! ¡Viernes! ¡Vamos a la cola! ¡Vamos! ¡Y al pasillo! ¡Al pasillo, vamos! ¡Al pasillo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Al pasillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos con Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vale, dale, dale! ¡Al pasillo! ¡Al pasillo! ¡Se terminó la música! ¡Vamos para el otro lado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Uy! ¡Tenía un cerrado acá! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se fueron de piso! ¡Se fueron de piso! ¡Bien, bien! ¡Se fue! ¡A la aire! ¡A la aire! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Cada uno en su silla! ¡La silla! ¡El próximo con el baile de la silla! ¡Sopa de caracol! ¡Ey! ¡Vamos! ¡El temón vintage! ¡Perdimos a dos chicas de la fiesta! ¡Dios mío! ¿Dónde están? ¡Mirá, ahí vienen! ¡Llegan tarde! ¡Resa ganada! ¿Dónde estaban? Fuimos a hacer el tour que dijimos... Pusimos el tema reventón del viernes. ¡Se un pulmó todo! ¡Ah! Pusimos el tema reventón del viernes. Dijimos que íbamos a acopar las radios, íbamos a ir a visitar. No nos... Llegamos hasta la puerta y no nos animamos a entrar. Perdimos dos soldados en un ascensor. Perdimos dos soldados en un ascensor. No, nos fuimos que se estaba abajo y... Pero, ¿qué pasó? Si dijimos que íbamos a Blu, que era el piso, el mismo piso. Pero... Ustedes quieren ir a Barsky a verlo, por eso. Están enamoradas de Barsky. Si quieren ir con Barsky, vayan con Barsky, ¿eh? No hay problema. Nosotros nos seguían... Hay una cola enorme de columnistas en la puerta y de productoras, ¿eh? A vos también, te digo. A vos, te digo. Tranquilo, viste, tranquilo. Bueno, estábamos de fiesta con el tema reventón, los fabulosos Kylaks haciendo sopa de caracol. ¿Se acuerdan que la cantaba Wilkins? Sí. Wilkins, claro. Y que la sopa de caracol la usan para aflojar las caderas. Dice que uno toma la sopa de caracol y empieza a bailar y a mover las caderas. En el video de los fabulosos la cantaron nada más, no se tomaron la sopa de caracol porque bastante duro para bailar, pero en el de Wilkins, mamita querida, las chicas se volvían locas con la cadera. Igual a mamá Cora le decimos que no la tome porque ella anda media floja de cadera ya. imagínate con una sopa de caracol puede terminar mucho peor. Bueno, así arrancamos casi oficialmente el fin de semana. Anquil, levántate y anda. ¿Puedes poner otra canción para retomar? Estamos para la final. que más físicamente que estamos. sí, 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 parece que no es. En Bolivia estaba. No doblaba el caracol. Acá no doblaba. Nos tenemos al fano como un peor de fiel. Terminamos todos con... Uy, se agarró Virginia. No, no se... Sí, sí, pide el cambio. Opa de caracol. Sí, tanto... ¡Ja, ja, ja!